Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Thurge135, Najikaelu, ya que regresó a la monetización. Recuerda que ahora también puedes apoyar el canal, no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Mi dulce Jim, sé que has estado pasando muchas cosas, cansado, tirado, temblando de frío, con náuseas y drogado. Me parte el alma verte así. Te llevé la compresa fría como me pediste, pero no funcionó ni un poco. Es duro verte sufrir. No puedo soportarlo. Necesitamos más medicinas, pero estamos demasiado enfermos para comprarlas conmigo. Y tampoco tenemos dinero. Tal vez unos 30 dólares entre los dos, y eso es todo. No hay nada más. Me parte el corazón en tres verte así, pero eso ya lo dije. Recuerdo cuando éramos dos tortolitos, como pajarillos pinzones, pero tan, tan enamorados. Como rey y reina del todo y algo más. ¿Nos conocimos? Te acordarás en el club, Bobby G. Olvida el nombre de la calle. Había luces y música, y gente feliz, bailando, radiante. Viniste directo a mí y me dijiste. Oye, tienes algo muerto en el pelo. Yo sonreí y te... Te contesté. Bueno, si vas a ser romántico conmigo. Desde entonces, estuvimos juntos. Nunca nos separamos. Humpty Dumpty no cayó del muro, por decirlo de alguna forma. Usando los viejos cuentos. Recuerda. Caminábamos por el parque y esnifábamos en el banco. Mi favorito, el que estaba junto a un pequeño estanque lleno de ranas. A veces, me metías la mano bajo la falda detrás de un árbol. Un psicomoro o roble. No tengo ni idea de árboles. Esos fueron buenos tiempos, ¿verdad? ¿Pero luego? Creo que fue en primavera. Probamos la heroína. Solo una vez, ¿por qué no? Dios. Nos afectó de inmediato. Los aromas de la estación. Los pájaros coloridos y un aire donde podía saborear el sol. El mundo era bueno y tenía gente maravillosa. Podíamos saborear todo, ¿no es así? Y luego, no sé. Es borroso. El tiempo pasa y pierdes el rastro. Robamos a esa pobre mujer con el tanque de oxígeno. Nos dieron doscientos pavos por el tanque. Me sentí fatal. Pero cuando necesitas una dosis, haces cualquier cosa. Lo juro, las peores cosas. Y tú me dijiste. Justo eso. No te preocupes. Yo asumo la culpa. No eres culpable de nada. Tú... Tú eres un alma pura. Yo cargaré el peso. Yo lo haré, preciosa muñequita mía. Seguimos. Hicimos algo malo para conseguir algo bueno. Hacerlo malo para tenerlo bueno. Oye, ¿estás bien? Esta es la tercera vez que los veo esta semana. Hasta que todo se tornó... Nublado. Todo era lo mismo, sin diferencias entre lo bueno y lo malo. Ya nada nos importaba. La semana pasada caíste enfermo y ahora estoy aquí. Preparada para no sé qué, pero te juro que voy a salir y haré algo. Para que te recuperes. Una mala cosa para tener algo bueno otra vez. Luego nos limpiaremos como siempre dijimos. Iremos a Arizona donde siempre luce el sol. Descansa ahí, Jimbo. Mi querido Jim. Volveré de alguna manera con una dosis para los dos. Te lo prometo. No te preocupes. Ahora llevaré el peso. Mi niño. Mi cielo. Te lo digo, Alice. Mi padre tenía razón. Envejeces y todo se cae y el cuerpo se revela. La rodilla se hincha contra mi voluntad. La artritis impide que toque el piano. Yo era virtuosa en eso, ¿recuerdas? Y mi espalda. Mejor no empezar con eso. Creo que ya has empezado de todos, monos. ¿No es así? Dos cirugías, dos. Primero hablaron de la vértebra L4. Me abrieron para unirla bien. Luego te dan pastillas para mejorarlo todo. Tres meses después, vuelvo a tenerla mal. El dolor saltó a unas vértebras y a otras como una rana entre neurones. Vuelven a abrirme otra vez. Más pastillas, una dosis mayor. Estoy a kilómetros de estar bien en esto. La oxicodina te hace sentir mejor. ¿Y luego qué? Sí, sí, ya sé. Debería de hacer terapias físicas, ¿no? Sí, claro. Estoy por las nubes. Escucha. Si voy a hacer un paseo para que mejore todo, entonces nunca voy a volver. Sayonara. ¿Qué? ¿Que duraría dos minutos sin ti? ¿Quién me va a llevar a todas mis citas? La sopa, Alice. Está fría. Estúpida. Mi querido Jimbo. Mi enfermo Jim. Encontré un camión colorido. Dentro huele a verano y se conduce muy, muy bien. No hay nadie en la calle, ni un alma, ni una persona. Voy camino a Dios sabe dónde. Tal vez a un banco, pero nunca robé algo tan grande antes. Creo que un cajero es mejor. O alguien que tal vez posea una billetera muy grande. Suficiente para una última dosis y luego prometo que juro que nos desintoxicaremos. Iremos al desierto donde hace calor y tienen lagartos como perros. Arizona. Lo vimos en los folletos. Y en las películas de nuestros sueños. Allá voy. Allá voy por ambos. Alice, ya cálmate. Lo siento. Me pongo histérico. Dije que... Dije que lo sentía, ¿de acuerdo? Alice, tranquila. No farfullees así. No eres día tras día una maldita esclava. Sí, me cocinas, me llevas al médico, me limpias el trasero porque... Mis caderas me limpiden y... ¿Qué obtienes? La sopa está fría. Apesta. Y no lo soporta. Alice, yo... Solamente me dice que entre y... Ponga mi negro trasero en el asiento. Que llegaremos tarde con el ortopedia. Alice. Te quiero, soy un idiota. Es el dolor, las pastillas... Son una trampa. Te hacen sentir mejor, pero luego... Cambia. Alice. Alice. Solo le escucho gritar. Dice Phil... Que llame a una ambulancia. Dame todo el maldito dinero. Dice que soy uno de esos junkies. Bueno... Eso ahora no cambiará nada. Dame el maldito dinero ahora mismo. Dice que si no oigo las sirenas. Que ya viene la policía. Y que van a encerrar mi culo drogado por asesina. Solamente quería que se callara. Pero seguía hablando. Diciéndome sobrenombres. Que venían por mí. Y solo quería que se callara de una maldita vez. No quería hacerlo. En verdad que no. Jimmy. Levántate. La policía. Hola, Karen. Jim no tiene tan buen... Aspecto, creo. ¿Quién? ¿Qué haces aquí? Pues te llevaste mi camión. ¿Tu camión? No te preocupes. Tengo muchos. Te preguntarás qué hago aquí y cómo entre... Y esas cosas, ¿no? Nunca entendí su atractivo. Eso si esta basura no te borró la capacidad de pensar con criterio. Vine aquí a ofrecerte un regalo. Algo para tu gusto por los dulces. Lo mejor que has probado. Más puro que la pureza misma. Hace parecer los demás sobras de... Precongeladores. El problema... El problema es que solo hay para uno, me temo. Tú la reciente... Y agobiada fugitiva. O el pobre Jimbo sufriendo la abstinencia en el sofá. Es una dura decisión, ¿no es así? Pero elige rápido. Las sirenas ya están sonando muy fuerte. Los encontramos así. Dos sobre dosis. La conductora se cae salió huyendo y un varón blanco sin identificar. Su novio, seguramente. Ella no responde, pero el hombre aún tiene pulso. Dios, otra maldita pareja de drogadictos. Administraron... Naloxona. Buen trabajo, 5B. Oye, oye. Tranquilo, amigo. Estás bien. ¿Qué ha pasado con Karen? Lo siento. No pudimos hacer nada. Tu novia tomó una dosis letal. Me temo que no lo logró. Querido Jimbo. Mi precioso y perfecto Jim. Aquí en el cielo no se puede subir más. Los pájaros cantan canciones que suenan como sabe el helado. O tal vez es que el helado sabe igual que los petirrajos cantan sus trinos. No soy buena con las palabras, como ya lo sabes. Jimbo. Hicimos mal en la vida. Pero sé un secreto. ¿Quieres oírlo? Aquí arriba todo es perdonado. Aunque hayas hecho una mala acción tras otra. Todo acaba bien. Todos pueden ir a Arizona, donde los cactus son verdes y espinosos. Tienen bichos por encima, pero los bichos solo son pequeños angelitos sonrientes. Espero que estés mejor y venzas al hambre. El hambre interior. El hambre con tus dientes que intentan hacerte cambiar el modo en que miras las cosas. Hola. Soy Jim. Y soy un adicto. Sé que es muy duro. Pero la dificultad es importante y eso te hace ser agradecido por las cosas buenas. Como el amor que compartimos un tiempo. O el sol de un día cálido o la brisa cuando el sol golpea demasiado. ¿Sientes la brisa, Jimbo? ¿La brisa que te acaricia la nuca? Pues soy yo. Aires de Arizona desde arriba. Que te vaya bien, mi cielo. Espero no verte demasiado pronto. Gracias. 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 Gracias.